Creo que Elsa perdió el, no tiene micrófono. Olga, ¿tú puedes dirigirlo? Sí, empieza. Sí, porque Elsa no tiene micrófono. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Y sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia nunca más pecar, alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Primer misterio glorioso. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No se asusten. Buscan a Jesús Nazareno. No está aquí. Ha resucitado. Santísima Virgen de Guadalupe, te ofrecemos este misterio rogándote. Nos alcances vivir practicando obras de fe, esperanza y caridad. Y así merezcamos un día resucitar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro. ¿Contestamos nosotros, mi hijo y yo? Sí, porque no están en los que les toca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que en nosotros tu reino haga, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, que nosotras, pecadores, a la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, que nosotras, pecadores, a la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nosotras, pecadores, a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, que nosotras, pecadores, a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, que nosotras, pecadores, a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nosotras, pecadores, a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nosotras, pecadores, a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en principio y ahora y siempre con los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. La vida y la muerte para los gran señores. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio glorioso. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Después de haber hablado con ellos, fue levantado al cielo. Está sentado a la diestra de Dios. Santísima Virgen de Guadalupe, te ofrecemos este misterio. Te rogamos, Señora, que nuestros deseos estén siempre en el cielo. Para no hacer nada que no sea digno de aquel que en el paraíso nos espera. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día. Perdóname a nuestros ofendidos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libres de mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda, Señora, por nosotros pecadores. Y ahora, Señor, nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda, Señora, por nosotros pecadores. Y ahora y ahora, nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda, Señora, por nosotros pecadores. Y ahora y en ahora, nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda, Señora, por nosotros pecadores. Y ahora y en ahora, nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda, Señora, por nosotros pecadores. Y ahora y en ahora, nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda, Señora, por nosotros pecadores. Y ahora y en ahora, nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda, Señora, por nosotros pecadores. Y ahora y en ahora, nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda, Señora, por nosotros pecadores. Y ahora y en ahora, nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda, Señora, por nosotros pecadores. Y ahora y en ahora, nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda, Señora, por nosotros pecadores. Y ahora y en ahora, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santos, amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, en para una gran señora. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Tercer misterio glorioso. La venida del Espíritu Santo. Y aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Santísima Virgen de Guadalupe, te ofrecemos este misterio rogándote. Nos alcance del Santo Espíritu un amor que nos abrace y nos haga vivir con sabiduría y así nos permita escuchar en cada momento las inspiraciones de su gracia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonad nuestras ofensas y como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Lébrenos y guárdenos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Amén, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Réal, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Réal, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Réal, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Réal, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Réal, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María. Señor, la asunción de la Virgen María, la hija del Rey, penetra con su hermosura. Sus vestiduras están entretejidas de oro, es llevada al Rey. Santísima Virgen de Guadalupe, te ofrecemos este misterio, suplicándote por este dulcísimo tránsito, nos alcances una buena muerte que nos permita gozar contigo del autor de la vida eterna. Amén. Padre. Padre, no te ofreces en el cielo, santificado sea tu nombre, en el nuestro reino, hagas tu voluntad en el cielo, con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. Amén, bendita eres y pecados, mujeres, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Santa María, Madre de Dios, ruega Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores, contigo, bendita eres y pecados, mujeres, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Santa María, Madre de Dios, ruega Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como es en el principio, para y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, la salvación de las mamíes. Quinto misterio, la coronación de la Virgen María, apareció en el cielo una señal grande, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Santísima Virgen María, te ofrecemos este misterio pidiéndote nos alcances la perseverancia para que mientras que vivamos, trabajemos incansablemente, dándole así gloria a Dios, dándole así a Dios cuanta gloria podamos y entreguemos nuestras obras en tus manos purísimas para que sean limpias de toda imperfección. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, oh soberano santuario, Madre del Verbo Eterno, Libra Virgen del Infierno, a los que rezamos tu santo rosario, emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Por las intenciones del Santo Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la lumbre es llena, eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima, durante el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la lumbre es llena, eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María Santísima, Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima, después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames, nuestras almas para que la salves y nuestras necesidades para que la remedies. Dios te salve María Santísima, Dios te salve María Santísima, templo, trono sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa de pecador y final. Dios te salve María Santísima, Dios te salve María Santísima, Dios te salve María Santísima, divina y madre madre de misericordia y dulzura esperanza nuestra. Dios te salve María Santísima, Dios te salve María Santísima, Dios te salve María Santísima, divina y dulzura esperanza nuestra. Dios te salve María Santísima, Dios te salve María Santísima, divina y dulzura esperanza nuestra. Dios te salve María Santísima, divina y dulzura esperanza nuestra. Dios te salve María Santísima, divina y dulzura esperanza nuestra. que eres un solo dios santa maría santa madre de dios santa virgen de las vírgenes madre de jesucristo madre de la iglesia madre de la divina gracia madre de la misericordia madre purísima madre castísima madre virgen madre incorrupta madre inmaculada madre amable madre admirable madre del buen consejo madre del creador madre del salvador madre de la esperanza virgen prudentísima virgen digna de veneración virgen digna de alabanza virgen poderosa virgen clemente virgen fiel espejo de justicia trono de la eterna sabiduría causa de nuestra alegría paso espiritual paso digno de honor vaso de insigne devoción rosa mística torre de david torre de marfil casa de oro arca de la alianza puerta del cielo estrella de la mañana salud de los enfermos refugio de los pecadores consuelo de los afligidos consuelo de los migrantes auxilio de los cristianos reina de los ángeles reina de los patriarcas reina de los profetas reina de los apóstoles reina de los mártires reina de los confesores reina de las vírgenes reina de todos los santos reina concebida sin pecado original reina elevada al cielo reina del santísimo rosario reina de las familias reina de la paz cordero de dios que los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo cordero de dios que quita los pecados del mundo de piedad y misericordia de nosotros bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén o dios cuyo unigénito hijo con su vida muerte y resurrección nos alcanzó el premio de la vida eterna concédenos a los que recordamos estos misterios del santo rosario imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo jesucristo nuestro señor amén por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo te pedimos o maría de la fe santa el aumento la exaltación de la iglesia del papel mejor acierto de la nación mexicana la unión y el feliz gobierno que el gentil conozca dios ya sectario vea sus errores que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio o se puerto el navegante y de salud los enfermos en el purgatorio logre las ánimas refrigerio y que este santo ejercicio tenga efecto tal completo en toda la cristandad que alcancemos por su medio el ir a la barran dios en su compañía en el cielo amén reina del santísimo rosario prueba por nosotros viva la gracia o señora y madre mía yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta tarde y para siempre mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy toda tuya madre de bondad guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya amén dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbrame señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ave maría purísima sigamos en paz a vos bienaventurado san jose acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de vuestra santísima esposa solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio por aquella caridad que con la inmaculada virgen maría madre de dios os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño jesús humildemente os suplicamos que volváis de ninguno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió jesucristo y con y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades proteger o providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de jesucristo apartar de nosotros toda mancha de error y corrupción asistirnos por precios desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño jesús del eminente peligro de su vida así ahora defender la santa iglesia de dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad ya cada uno de nosotros protegernos con perpetuo patrocinio para que ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio podamos santamente vivir piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna bienaventuranza amén san jose patriarca de la iglesia ruega por nosotros bueno de manera por supuesto agradezco a ustedes es que se me acaba de abrir el teléfono y estoy viendo caer todos los mensajes que no vi en todo el día pero hay algo que no quiero despedirme sin dejar pasar y me parece holguita no estoy segura que estás y que fueron tus papás los que por primera ocasión ahora escuchamos integrados a esta coronilla son ellos están ellos están ellos estás ya con ellos sí gloria están mis papás y mi hermana y mi cuñado qué gusto haya un abrazo a mamita que tiene un buen cómo está doña juanita bien gloria gracias a dios se ve bastante bien si estoy bien gracias a dios y bien contenta gloria pues mire nada más lo que nuestra madre les les le trajo su yerno y su hijita sí gloria estoy muy contenta y yo más de verle su carita que ella tiene un ratito que no la veía que no le abrazaba pero mire a través de rosario quién le iba a decir a usted y a su hija que iba a llegar iba a estar la la virgen la iba a tener muy ocupada la verdad la puso a rezar pero qué bonito es cuando se hace la oración en familia cierto sí ay sí es cierto es que no me ve sí es cierto perdón mire qué linda bueno pues le vamos a prestar a su hijita unos días me la va a apapachar mucho ahí a don Manuelito también para que venga bien animado a seguirla cuidando mucho y porque esos apapachos que usted le dé a ella yo sé que también su corazón los necesita de usted sí ¿verdad? sí póngala al día porque usted tiene ganas de platicarle muchas cosas sí ¿verdad? así que así dígale ahorita mi hijita ahorita que colguemos le dice a ver mi hijita ¿te me sientas aquí? le damos de comer a Manuelito luego lo mandamos allá con papá suegrito y tú y yo ahora sí como dice la canción vamos a platicar muchas gracias Juanita un saludo ¿qué? ¿cómo se llama tu papi? Melitón Melitón aquí está mi de gloria don Melitón un gusto conocerle bienvenido a la familia de los trescientos sesenta y cinco días gracias qué gusto es poder rezar juntos sí qué bueno y don Manuel ¿cómo le fue de viaje? bien 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 todo se dio bien qué bueno don Manuelito ningún problema todo estuvo bien muchas gracias gracias a Dios gracias a Dios bueno pues desde el interior de esta familia linda que hoy por primera vez no conocí a tu papi ¿verdad Olguita? no sí oh sí dice que cuando fuimos a San Antonio nada más que a un a un congreso pero ya hace mucho tiempo ah ok pues bueno qué gusto verlos a ti verte tan sonriente qué gusto disfrútenlos disfrútenos los momentos sí muchas gracias Gloria y muchas gracias a todos por sus oraciones este bendito sea Dios llegamos con bien y pues les encomiendo me encomienden sus oraciones y por mis hijos que se quedaron allá también seguro que sí y los chiquititos ¿dónde andan? allá están con sus primos jugando como no los como ya ve que le decía que no los conocían entonces andan con ellos jugando perfecto a eso fueron sí sí muy bien muchas gracias 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 a todos gracias Gloria un abrazo un abrazo un abrazo los quiero mucho y me atiendes a don Manuelito sí no vaya a decir ya llegamos aquí con tu mami ya me olvidaste se va a olvidarnos un ratito mientras platica con su mami muchas gracias gracias Gloria gracias bueno pues una familia tiene de todo no mamás tíos abuelitos sí sí sí